La astróloga más famosa de México lo sabe, es por ello que... Moni Vidente reveló el destino de los doce astros con pequeños consejos en materia de amor, dinero y salud. Como... Todos los días, Moni Vidente detalló el futuro de los signos con sus peculiares horóscopos. No te lo pierdas, Ari es este. Miércoles deberás interactuar con personas poco agradables que te causarán más de un dolor de cabeza, no te enganches, porque... Si lo haces, tendrás discusiones y malos momentos. Deja los miedos del pasado a donde pertenecen y prepárate para vivir. Una experiencia que cambiará radicalmente tu vida. Aprende a asumir tus responsabilidades. Tauro Este día estarás un poco atareado por... Culpa de múltiples retrasos causados por situaciones que no están en tus manos, respira profundo y resuelve cada cosa de... Forma ecuánime. Hoy deberás tomar una decisión respecto al rumbo que deseas tomar en tu vida sentimental, llegó el momento... De abrir el corazón. Géminis este miércoles podría ser muy agresivo para ti, pues existe la posibilidad de que te... Digan cosas feas, inventar rumores e incluso... Ofenderte, pero nada logrará afectar tu autoestima. Tienes la mala costumbre de nunca... Enfrentar los problemas y siempre buscas excusas. Aprende a aceptar que eres humano y te equivocas. Cáncer Tu tendencia a... Vivir en el pasado te generará problemas en tu casa y trabajo. Es difícil, pero llegó el momento de cerrar... Ese ciclo y seguir adelante. Si buscas crecer en todos los sentidos tendrás que dejar de compadecerte de todo lo... Que te sucede. A veces es necesario ser exigente con uno mismo. Leo no dejes que tus ansiedades y miedos... Terminen por cortar la oportunidad de rehacer tu vida en todos los ámbitos. El único que debe tener el control... De tus emociones eres tú. No permitas que una mala experiencia condicione tus sentimientos. Date un tiempo para empezar de... Nuevo y abre tu corazón. Virgo este miércoles sentirás que tu salud comienza a decaer paulatinamente por diversas circunstancias. Es... Momento de comenzar a bajarle al arduo ritmo de trabajo. Tu tendencia arrogante y egocéntrica está generando problemas dentro de... Tu ambiente laboral, ten mucho cuidado con eso y bájale dos rayas. Libra parecerá que este día no tendrás todo... A tu favor, pues las obligaciones estarán a la orden y no les verás fin. Toma las cosas con mucha... Calma. Muéstrate con muchas ganas de superarte y tener protagonismo. Esto te hará sobresalir de tus compañeros laborales. Escorpión este... Día será muy complicado. Sin embargo, después de pasar estos tragos amargos, tendrás un fin de semana muy reparador. Te... Darás cuenta de que no tienes motivo alguno para llevar todo el peso de tus problemas en los hombros. Aprende... A compartirlo con quienes te aman. Sagitario debes tener mucho cuidado con la manera en la que manejas tus impulsos. Este día, pues cualquier arranque de enojo podría salir muy caro. Buscarás tener ese equilibrio que tanto deseas en todas. Tus actividades, no tiene sentido que asuma siempre las mayores responsabilidades. Capricornio. Tu paciencia se verá seriamente afectada por él. Alto nivel de tensión que estarás sufriendo en tu entorno laboral, no pierdas la cabeza. La vida no te puede... Ofrecer ningún tipo de certezas de longevidad o felicidad, por lo que debes disfrutarlas al máximo cuando éstas aparezcan. Acuario. Algunos temas sentimentales rondarán tu mente durante todo el día y podrían afectar notablemente tu desempeño. Recuerda que cada cosa... Debe resolverse en el momento adecuado. No te apresures a formar juicios sobre aquellos que no conoces, pues hay ocasiones... En las que las primeras impresiones son erróneas. Piscis este día tendrás discusiones desde muy temprano, el resto del día. No será nada alentador, por lo que será bueno que evites los roces. Mide tus palabras a la hora de... Reaccionar. Tu carácter y soberbia te estarán jugando una mala pasada si mantienes esa necedad de protagonismo. Aprende a tener... Un poco de humildad. Con información de Money Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos... Saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!